Música 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 Que anda cacharritas Soy Diana Y desde luego este siguiente juego RPG Llamado I am alive Que creo que significa estoy vivo Creo, sin mi mal inglés No me vuelvo a fallar Y realmente no tengo ni idea De que diablos se trata Simplemente la portada Cuando buscaba ver el siguiente juego RPG Para jugar, para atraer el canal Este, ese no se Me llamó la atención Como que la imagen se ve de un chico como solitario No se, y como la mayoría De los juegos RPG que he jugado El protagonista es mujer, dije Bueno esto se ve que el protagonista es hombre Digo, para variar, ahora que es un chico el protagonista Así que Lo elegí Y a ver, pues que tal Me encontré una guía también Venía junto con el juego Cuando lo descargué La chequé, pero no viene tan explícita Como el juego de Pocket Mirror Así que Genial, porque así Me haría que Me quemara un poco más el cerebro Y bueno, pues vamos Que me trae el juego Porque no se ni de que se trata Simplemente me llamó la atención la imagen Y lo descargué y ya Pues... comencemos A ver que pido Espero que no sea de esos juegos que me Que me espanten de repente Que salgan screamers Ya saben que soy bien cobarde Perdónen Si mi cámara luego está lenta Ya saben, mi computadora Ya está algo viejita ¿Qué onda con esta melodía? ¿Qué onda con esta melodía? Hey, ¿puedes escuchar mi voz? ¿Estás vivo? ¿O tal vez muerto? ¿Qué? Hazme un favor y responde Esa melodía suena muy triste No, es porque... No, es por tu propia felicidad Es que... Todo esto fue obra tuya ¿Qué? 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 ¿Reita? Ah, supongo que ha de ser el nombre del protagonista ¿No? ¿Reita? ¿Estaba soñando? ¿Qué? Esa cara de ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me quedé dormido? En fin, volvamos a casa Oh, estoy en la escuela Wow Estoy en la escuela Y este es el salón de clases, al parecer Vamos a investigar No es un sueño normal Esto es la materialización de tus pensamientos Los sueños se asemejan a la realidad Los sentidos trabajan normalmente Sin embargo, quien actúa realmente Es el subconsciente No lo entiendo muy bien Este... ¿Será algo psicológico? Ah... Ah, cae ahí... Bueno... ¿Qué es esa nota de ella? Ah... ¿Desaparece? What? Qué extraña nota ¿Qué hay... ¿Qué es esto? ¿Una tele? Oh... Instrucciones Genial, esto va a ser de ayuda Z, Enter, Espacio Confirmar Avanzar texto Movimiento Teclas de dirección X, Backspace Insert Cancelar Llamar El menú La X O el Backspace El nivel de dificultad de las peleas No es muy... ¡Eh! ¡Va a haber peleas! El nivel de dificultad de las peleas No es muy alto Pero... No puedes escapar Entre comillas Ten cuidado de no bajar tus puntos de vida ¡Oh, shit! Voy a tener... Vida Ten cuidado de no bajar tus puntos de vida Los enfrentamientos pueden suceder en cualquier momento y en cualquier lugar ¡Ey! Eso me pasa por no leer ni siquiera de qué va el juego Vamos a tener acción en este juego Soy pésima para eso Segura... Van a haber muchos Game Over aquí Los enfrentamientos... Ok, ya lo leí Cuando ocurra algún evento No será necesario seleccionar los objetos Estos se utilizan automáticamente ¡Oh, genial! Un Okan Pokken Mirror tenía que irme a objetos para utilizarlos Busca e investiga con atención Sin nada más que decir, vamos hacia la entrada A ver... La X para qué era? ¡Oh! ¡Oh, cierto! Miren, tengo mi vida Jajaja Objetos... Equipamento... Guardar... ¡Ah, genial! Aquí está... Entonces aquí en la X es guardar Sistema... Título... Guardar... A ver... ¡Oh, mira! ¡Sí! ¡Ah, mira! ¡Sí! ¡Sí! Objetos... No, no tengo ninguno Ok... Ok... ¿Que hay una nota? ¿Qué es lo que deseas? Siento que este juego me va a llevar muchas sorpresas ¿Qué es esto? ¿Tanto te molesta la soledad? Dijo que hay que investigar bien según las instrucciones El armario de la limpieza está bellamente ordenado ¿Y en el bote de basura qué hay? No hay nada dentro Estoy investigando bien ¿Qué hay acá? Ok... Ok... Parece que no puedo entrar Parece que no es nada Y aquí que hay... Nada... Y acá... Ya no puedes escapar Esto me está dando... Creo que me va a dar miedo A ver... ¡Oh! ¡Oh, my God! Miren a una persona ¿Realmente estoy en una escuela? ¡Ah, madre! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Un líquido rojizo está pegado al suelo ¡Adiós, sangre! ¿Es un matafuegos? Según yo se llama extinguidores Un matafuego Ah... Es el mismo salón ¿Puedes encontrar? Es el mismo, ¿no? Sí, solo que diferente puerta Ok... ¿Qué dice ella? ¿Por qué? ¿Por qué huyes? ¿Ya no vas a ayudarme? ¡Ah, la madre! ¡Desapareció! ¡Estoy viendo gente muerta! ¡Y hay sangre! Un líquido rojizo está pegado al... ¡Qué miedo! ¡Dios! ¡Puedo ir a donde sea! ¿Y se voy acá? Baño de hombres Ok... Baño de mujeres ¿Qué es aquí? Es un armario de limpieza El interior está muy desordenado Ok... Y acá cae... No tengo por qué ir hacia ese sector de la escuela Ok... ¡Hay que investigar bien! Nos dijeron las instrucciones Está bien si la quieres ¿Qué? ¿Y qué dice acá? Todos tus deseos se cumplirán ¿Qué pedo? ¿Y aquí qué hay? No se abre... No se abre... ¿Por qué lo hiciste? Ah... Pobrecita... A ver... ¿Esto es un mensaje? ¿Qué? Ah... Con Z corro... A ver... ¿Aquí qué dice? Todos tus deseos se cumplirán... Está bien si la quieres... ¿Por qué lo hiciste? Ah... Pobrecita... ¿Se tendrá que ver con algo con la chica que vimos acá y que de repente se esfumó y solo hay sangre? Volvamos pronto... No puedo subir... Y bajar... ¡Oh! ¡Oh my god! Basta... Duele... Voy a disculparme... Ya detente... Lo siento, lo siento, lo siento... Muchos lo siento, compadre... Otra chica muerta y... Y más sangre... ¿Y qué hay en este piso? Igualmente... Creo que no eres malo... No tenía más remedio... Un chico... ¿Es una chica? Todos amaban a esa chica... ¿Cómo era su nombre? Ok... No... ¿Y acá? Aquí estoy investigando todo... ¿Cada piso es igual? Yeni... Es cierto... No puedo volver a subir... ¿Qué hay acá? Ah, la cachucha... ¿Qué... ¿Son detrás? ¿A dónde vas? Eso de rojo dice... ¿A dónde vas? Oye, esto me está perturbando... No se abre... ¿Qué diablos? ¿Y aquí cae? Acá... Supongo que solamente... Tengo que ir acá... Estas son las escaleras de emergencia... No tengo que usarlas ahora... ¿A dónde vas? Bueno, esto se ve muy misterioso... Bien... Bien... ¿Ahora dónde estoy? Supongo que estos también son baños... ¡Oh, mira! ¿Y en estos baños sí puedo entrar? No es necesario... Reluciente... ¿Y aquí en la puerta qué hay? No es necesario... ¿Y en el bote? No hay nada dentro... ¿Y acá qué dice? Mantengamos la limpieza del baño... Ok... Pasa que no hay nada aquí... ¿Puedo entrar al baño de las mujeres? No, no me deja... Juego de principios... Es un armario de limpieza... El interior está desordenado... El matafuegos... El matafuegos... No sé por qué me da risa eso... ¿Lo ves? Todo estará bien... Todos nos... Todos te estamos observando... Ok... Esto me está dando miedo... ¿Cómo que todos me están observando? Todos regresan por ti... ¿Qué? Me preocupa eso de que dicen que tengo que luchar... Y que... Me pueda aparecer donde sea... Ah, la madre aquí puede entrar también... ¿Dónde estoy acá? ¿Casilleros? Todavía piensas huir... ¡Pero si no estoy huyendo! ¡Estoy investigando! Rico aroma... Bote de basura... Nadie te quiere... Un zapatero está vacío... El matafuegos... Eres un cobarde... Y Kikai... No se abre... ¿Por qué? No se abre... ¿Por qué? ¿Esta me está dando miedo? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah... ¡Ah, su madre! ¿Qué? ¿Es que es aquí donde tengo que pelear? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Tengo que pelear... Silueta negra... Diablos de agente muerta... Literalmente hablando... Habilidades... Pero si no tengo ninguna habilidad... ¿Cómo chingamos pelear? Objetos... No tengo ni nada... Proteger... Rita se protegió... Rita se defendió... Silueta negra atacó... ¿Vos a atacar a la chingada? ¿Lo ha pasado? ¿Lo ha pasado? ¿Lo lograron? ¿Lo lograron? Proteger... Ahorita se protegió... Ahorita se defendió... Silueta negra atacó... ¡Diablos! ¡Me va a matar! Pero si no tengo habilidades... ¿Cómo diablos voy a enfrentar a esta cosa? ¡Me está chingando! Pues ya ni modo... Pues ya ni modo... Es que me matan... A ver... Mi primer game over del día... ¡Uh! Silueta negra... Ah, apareció una espada... Ya no vi... Ya no le alcanza a leer... ¡Qué pedo! Pues es que no tengo nada... ¿Cómo Dios? Me voy a defender... Bien... ¿Qué diablos? Me voy a decir... La silueta negra... Recolecta poder... ¡Ya morí! ¿Qué? ¿No era game over? ¡Uh! Ya sé quién es... ¡Ey! ¿Estás bien? ¿Me salvó? ¡Cálmate! ¡Eso ya se ha ido! ¡Ten! ¡Toma esto! ¿Es un chico o una chica en primer lugar? Un arma es un arma... ¿Por qué estás sonionando al baile de cascanueces de fondo, eh? Si vuelve a aparecer otro de esos... Ya estarás... Ya estarás mejor... Parado... Créeme... Es mucho mejor que tener las manos vacías... Es que no sé si es chico o chica ella... O él... Me dio un arma... Adquiriste arma... Gran sabiduría... ¡Genial! Mi nombre es Noir... ¿Cómo te llamas? ¿Eres chica Noir o chico? Dime... Eh... Sujimoto Reita... Es un gus... Es un gusto, Reita... Noir... Noir... ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿Despertaste aquí? Ah, claro... Por supuesto... Pero no estás equivocado... Estás dentro de un sueño... Tu sueño... ¿Estás dentro de un sueño? Parece la melodía... Que si es un sueño... ¿Quieres despertar ya? Sí... Pero pronto será imposible... Por ahora es un sueño normal... Pero aún así... ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Que se cacheteó! ¡Deja de cachetearte, Reita! ¡Despierta! Ya quédate quieto... Perdona... Yo tampoco sé cómo despertar... Por ahora creo que debemos despertar... Esperar un poco... ¿No estás de acuerdo? Mmm... Tal vez podemos buscar alguna pista... ¿Te parece? Estaremos bien... Quita esa cara de preocupación... ¿Yo? Yo solo soy un héroe... Que lucha por la justicia... Jajaja... ¿Tú así eres un chico? Pues si fuera chica... Diría heroína, ¿no? Ok... Te trataré como chico, ¿no? Es una broma... Vine a buscar a esa chica... ¿Será la que vimos al principio del juego? En fin... Vámonos... También me gustaría... Me gustaría despertar... No irse a unido al equipo... ¡Tengo un compañero! ¡No estoy solo! No... Eres muy bienvenido... Y además me salvaste... Oye... Reyta es más... Más fuerte que no... Y vean... 37... 42... A ver los objetos... Casi mira... Gran sabiduría... Poseída por quien fracasa constantemente... ¿Es en serio? Jaja... ¡Eso es mi arma! Pero si me queda... Me queda como anillo al dedo... Jajaja... Fracasar es mi segundo nombre... Jajaja... 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 Equipamiento... ¡Morale! Wow wow wow... Ataque 10... Defensa 6... Supongo que como vaya... Peleando mis... Ah no... Esta es la arma... Supongo que son sus niveles... Equipamiento horquillas... ¿Desequipa? No... No, no... No entiendo que mierda estoy haciendo... Jajaja... Pero dejémosle así... Vamos a guardar... Hay que guardar siempre... Así que vamos a subir de niveles... Porque ahorita que me doy cuenta... Dice... Ahí está nivel 1... No hay nivel 1... Bien... Que clase de... Situación es esta... Ok... Ya vimos aquí... La entrada principal está por aquí... Pero la cerradura ha desaparecido... La puerta principal... No se abre... Parece que estamos encerrados aquí... ¡Oh la madre! ¿Puedo escribir? No sabía que aquí puedo escribir... No se abre... No se abre... Ok... Va a haber predicido algo... ¡ífic! A la madre... A la madی... Dios ya no esté a... Noil Noil... ¿Por qué no estás aquí conmigo... Doil? ¡Estoy viendo gente muerta de nuevo! Silueta sospechosa ¿Me está hablando la silueta sospechosa? Muy buenas A ver, mano izquierda o mano derecha Solo una de ellas tiene premio ¿Qué? ¿Van a dar un premio? ¿Qué elijo, pues? ¿Qué elijo? ¿No dice algo así en la guía? A ver, déjenme checar Estoy leyendo la guía, perdón Pero es que la guía está tan rara Ni siquiera sé ¿No dice algo de un baño y una silueta? No, no me dice nada de esto Vaya guía Entonces quiero ir a hacer según yo Pues yo como soy diestra Pues vamos a ver la derecha Correcto, toma ¿Qué le atiné? Genial Digo a la derecha Adquiriste arma, pistola oscura Agua, tengo otra arma Nos vemos Wow A ver, vamos a ver ¿Qué nos dice nuestro nuevo objeto? ¿Cuándo es que adquirí la horquilla? No es negra Es oscura No, supone que es lo mismo Siempre la llevo puesta A horquilla Bueno, esto está raro No es necesario Ok, me gusta investigar todo Aunque me digan que no es necesario Y acá Eluciente, eluciente Podría entrar al baño de las chicas No, no me deja Es que no sé dónde ir Nadie me quiere, dice Oh Siempre estás encerrado en ti mismo Así que no creo que se abra Wow, eso suena profundo Siempre estoy encerrado en mí mismo Así que no se va a abrir Es solo bromeo No, no creo que bromieras Cuando todas las siluetas desaparezcan No tengo que encontrar con la puerta se abrirá O sea que todavía hay más siluetas No tengo que encontrar con todas las siluetas Oh Adquiriste objeto llave de la sala del personal Genial, tengo una llave Me ven que siempre es bueno investigar Aunque ya hayas Este Entrado aquí antes Si vuelvo a leer Todo dentro de él se siente como si fuera la realidad En verdad me da mucho miedo despertar Una pila de manuales de texto Ah, números 8 más 4 Igual a 4, 3, 2 7 más 3 4, 2, 1 O sea, alguna clase de 6 más 2 No entiendo 4 Ni idea Esto está raro ¿Qué hay acá? Está lleno de documentos difíciles ¿Y esta nota? La llave de la sala de preparativos del primer piso Al este del edificio Se encuentra sobre el escritorio del profe XXX La llave de la sala de preparativos Del primer piso Está aquí Esta es la sala del personal Entonces tengo que ir a la sala de preparativos ¿Dónde está esta sala? Al este del edificio Se encuentra sobre el escritorio de La llave El escritorio del profesor XX está aquí Detrás de la nota hay algo escrito Wow Si te equivocas perderás vida Oh No son los números que vimos ahorita Por eso eso era algún tipo de pista No vimos No vimos esos números acá Ha de ser esto, ¿no? Me pregunto si ese signo de interrogación Tengo que adivinar el número Bueno Buscamos esa llave Ay ¿Te pegaste, Rita? Pues tengo que buscar este El... Donde está sellada, ¿no? ¿Qué, morí? Ah, o sea que todo eso era ¿Ya ven cómo soy? Si no hay game over No soy yo En serio Ay, no puede ser Bravo Bravo por mí Pero si soy bien chingón Una es que he estado guardando Pero supongo que tengo que ir por la llave otra vez Ajá Y ya vamos a hablar con la sombra del baño otra vez La derecha había elegido Listo Vamos a hacerlo todo con más calma Ah, supongo que aquí me van a dar la clave para buscar Donde está el escritorio del profesor, ¿no? Para dejar de estarme matando Pero ya no lo pensé antes 1, 3, 5, 7 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8 Ay, Dios Ah, no, no sé, sin interrogación Juh Abramos con esa sombra primero ¿Qué dice aquí? Tú eras su héroe Vamos a guardar Antes de que se me olvide Me gusta que aquí puedo guardar cuando quiera A diferencia de Pocket Mirror Que tenía que encontrarme a fuerzas Un cofre Oye tú Perdí una cosita ¿Me ayudaría hasta un momento? Se encuentra donde hay tres cosas en horizontal Y en el primero de la izquierda Es el que debes revisar ¿Se encuentra donde hay tres cosas en horizontal? Y en el primero de la izquierda ¿Entendiste? Ese es el primero de la izquierda Tres cosas en horizontal No tengo idea ¿Se te ocurre algo? Tres cosas en horizontal Tengo que Fijarme en los escritorios Y dice que es en la izquierda Ciertos En cada escritorio hay cosas diferentes Y se ponen a observar Son tres cosas en horizontal ¿Será este? Oh Hay algo sobre el escritorio Adquirido objeto llave de la sala de preparativos ¡Mira la llave! ¿Se querrá decir a esta llave? Ok, parece que no Ok, parece que no ¿Qué dice? Los sueños son frágiles sentimientos Los sentimientos son efímeros como el vacío El vacío es distante como el amor El amor es tentador como el pecado El pecado resistente en los sueños ¿Qué? O sea, pero eso es un medio Este Profundo Gracias ¿Un calendario? No puedo leerlo Vamos a guardarlo otra vez ¿Por qué adquirimos una llave Tres cosas en horizontal No quiero tocarlo Pero estoy aquí en el izquierdo ¿Qué no quiere tocar? No entiendo Esos números Tampoco los entiendo Híjoles Recuerden que eso me lastima Pero es que no sé cómo encontrar ese objeto Déjame leer otra vez Se encuentra donde hay tres cosas en horizontal Y en el primero de la izquierda Es el que debes revisar ¿Entendiste? Es el primero de la izquierda Tres cosas en horizontal Pero No encuentro algo aquí que sea así Entonces supongo que tengo que buscar en otro lugar ¿Cómo está mi vida? Ay, me bajé a 35 ¿Qué sistema? Ok Me bajé las cosas así Sin querer Tres cosas en horizontal Las escaleras son horizontales Pero dudo que sea Porque no son tres cosas Los papeles no están en horizontal Solo hay uno ¿Puedo entrar a las mujeres? Ay, ya dale con querer Entrar a las mujeres Hay algo acá Espérense Tres cosas Estas son tres cosas ¿Se refiere a esta? El primero de la izquierda ¿Será este? A ver Ahora que veo bien Hay algo en el piso Ah, no manches Si es cierto Adquiriste objeto Especie de medalla Era aquí Entonces Vamos a dárselo A ver ¿Es esta cosa? Gracias Es un alivio Entregaste una especie De medalla Oh, me olvidé De decirte Estas siluetas Que aparecen En tus sueños Son una mala influencia Lo mejor Es eliminarlas Eh Creo que te tardaste Algo en decir ¿No? Pues eliminémosla Ya que dijo Ah Tenemos que pelear Objeto Ay Atacé sin querer No oír No oír ¿Qué objetos tienen? No oír Que ataque con la pistola El no oír No se puede Ahí te atacó No oír atacó Siluetas negra Atacó Ay Estoy bien débil Si es que un objeto O sea Pero si le doy aquí Vieron No me dice nada Si la estoy usando ¿No? Vieron Sabiduría Pues se debe Que enflacase Constantemente No puedo usar Ni una Creo Pues ataquemos Sin ganar Una chingada Vamos a atacar Tenemos que estar Atacando Si no Toma esto Vamos a atacar Vamos a atacar Al ataque Al ataque Al ataque La chingada Diablos Me va a matar Voy a morir Si sigamos atacando Hasta que muera Pues Ah Usa curación Pero si yo no tengo Para curarme Y si ataco Y que Rita Proteja Ahora Que pasa Que pasa Híjoles Va a morir No Iba a morir Vamos a morir Pues muramos Atacando La chingada Pero es que se cura Como diablos Como diablos Como diablos La chingada La chingada Vamos a morir Ya murió Ya murió El protagonista muerto Y esto me se sigue Recuperando No Persiste Pero es que se cura Esta pinche silueta De mierda Siento que esto Es un cuento De nunca acabar Ya muérate Ya murimos No pudimos eliminar La game over A la chingada No Supongo que Primero voy a buscar Más objetos Bueno Al menos lo intenté O algo para curarme Como le hacía Esa silueta Voy aprendiendo Voy aprendiendo La guía realmente No dice todo Ya saben No aprende Este Pues Chingándole Vamos por ese objeto Que creo que no guardé ¿Verdad? Por el momento No le hagamos nada Guardemos Bien Tenemos La llave De De preparativos ¿No? Supongo que Tenemos que ir allá A ver Bueno Ni siquiera Saben Donde está La maldita Sala de Preparativos ¿O es esta? Bueno No pudimos entrar Antes no podíamos Supongo que sí Es una caja De cartón Vamos a investigar Y ahí hay otra sombra No hay nada Interesante Es un gran espejo Pero está lleno Pero está lleno de polvo ¿Qué pasa? ¿Te da miedo Ver el espejo? Todo está bien Mira Ya parece un monstruo ¿Puedes ver ¿Puedes ver tu reflejo? ¿Lo ves? Todo está bien ¿Crees que hay un mundo Diferente al otro lado del espejo? No sé Hay que preguntarle a Angel En Pocket Mirror Aunque hubiera un pasaje A través del espejo No estás Tú estás aquí Y tu reflejo también Esta es la realidad ¿Por qué no te gustan Los espejos? ¿Acaso odias Ver tu reflejo? Algún día Dentro de este sueño Tendrás que enfrentarlo Por tus propios medios Cuando llegue ese momento Trata de no desmayarte ¿Sí? Ah Hay algo Hay algo detrás De la cortina Adquiriste objeto Memo Genial Aquí otro objeto Veamos de qué se trata Memo A igual a 1 C igual a X Es una clase de Contraseña Dijos Pongo A igual a 1 Sí Igual a X Ah sí Está raro ¿Qué dice acá? Un montón de fotografías Al pararte frente al espejo Todos los días Y preguntar ¿Quién eres? ¿Puedes llegar a ver Ese sueño extraño? ¿Dónde habré escuchado Ese rumor? Pero es peligroso Al final de todo Es posible que te vuelvas loco Vamos a guardar Vamos a guardar ¿Qué dice la sombra? ¿Qué? Siempre estás solo Hace mucho tiempo Que no están juntos ¿What? Ay ya Qué asco me da Ya aléjate ¿Qué? ¿Ahora tienes amigos? Claro que no Son todos Son todos Unos impostores Falsos Mentirosos No pongas esa cara De confusión Está bien Me iré También deberías dejarlo ir Wow ¿Se fue solo sin pelear? Es difícil comprender Lo que en verdad Sienten los demás No es necesario Preocuparte por eso Hay algo tirado A ver Quienes vean esta carta Morirán en 10 días ¿Qué clase de Qué clase este El aro es este? Pero aquí es 10 días Si no 7 días Miren Yo puedo morir cuando sea Soy la doña game over Así que no Me molesta para nada Este aviso Eso Mejor dejarlo ahí Claro Pídeme entrar A lo mejor Si te dejo pasar Si Si igual a X Decía ¿no? ¿Tendrá algo que ver con eso? O sea Esto raro Esto raro Puedo entrar acá Introduce la Oh Que aquí tengo que Introducir una contraseña Tendrá algo que ver Con eso de A igual A o no Y si Igual a X A ver Déjenme consultar la guía A ver si dice algo así Mmm Ah Si aquí dice en la guía El memo de la sala de preparativos Dice A igual a 1 Posición en el abecedario O sea que A Como es la primera letra Es 1 Y si igual a X La X ¿Qué posición tiene en el abecedario? Que huevo estar contando No Mira Mejor aquí Me dan la contraseña Eh Que me derrumpo el cerebro Está abierto A huevo A veces la guía Se ayuda Esto habitación es algo raro No quiero estar mucho tiempo aquí Puedo sentir que alguien me observa Pero si tenemos ahí Este Una sombra Vamos a guardar Y hasta aquí le dejamos Ya me moví tanto en el juego que Ya vi que ya vamos para una hora Así que Aquí Es que este juego Realmente me deja guardar Cuando yo quiero Así que puedo avanzarle Hasta donde yo quiera Pero dejémosle aquí Por el momento Este juego Me está gustando Bastante Siento que vamos a encontrarnos Con muchas cosas Interesantes Y muchos Gameovers Para estar peleando Con esas sombras Y realmente Estamos en un sueño Eso es lo más raro ¿Y quién es esa chica De la que tanto Hablan los papeles Que están en la pared? ¿Por qué el protagonista Está solo? No entiendo Hay varias cosas Interesantes que resolver Pero eso ya lo veremos Hasta el próximo video Como siempre Hay que tener un bonito Fin de semana Una muy buena semana Y en ustedes Seguimos viendo Hasta la próxima Matane